Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Pronunciamiento conjunto al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional de organizaciones de la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio. Y otras que, amenazadas por la dictadura, Ortega Murillo se ven obligada a omitir sus nombres. Nicaragua sigue de luto. Hugo Torres Jiménez asesinado en las cárceles de la dictadura, Ortega Murillo. Las organizaciones firmantes, llenas de indignación y dolor, hacemos llegar a la familia doliente del general en retiro, Hugo Torres, al pueblo de Nicaragua y al mundo entero, nuestro más profundo pésame y acompañamiento por el reciente deceso del general Torres, pidiéndole a Dios que más temprano que tarde brille para él la justicia terrenal y divina. Responsabilizamos directamente a la dictadura Ortega Murillo por el deterioro acelerado de la salud del general Torres Jiménez, muerto el día de hoy, quien fue víctima de torturas, tratos de manos y degradantes en las cárceles del régimen. Alertamos al pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional que con el grupo de prisioneros políticos que el régimen ubicó en la cárcel conocida como el Chipote Nuevo, la dictadura ha sido especialmente cruel e inhumana, ya que los aislaron del mundo exterior y les prohibieron comunicarse libremente entre ellos mismos, les negaron el derecho a recibir alimentación o paquetería de parte de sus familiares y a la vez les han entregado una ración alimenticia sumamente pequeña, provocándole a la mayoría pérdida de peso abrupta que sigue poniendo en peligro su vida, a pesar que al menos el 50% de estos hermanos secuestrados tienen más de 50 años la atención médica así desporádica, superficial y negligente, y se les ha negado la atención especializada, a pesar que ha sido demandada. La muerte y asesinato de Torres Jiménez es consecuencia del padecimiento de todos estos vejámenes y es responsabilidad de la dictadura este desenlace fatal. Exigimos la liberación inmediata de los 183 secuestrados políticos, sin condiciones y sin más dilaciones, que cesen las torturas y los malos tratos tanto a ellos como a sus familiares. Los están matando, no más tortura y tratos inhumanos y degradantes, no más asesinatos ni muertos en las cárceles de Nicaragua. Hugo Torres no murió, la dictadura lo asesinó. Hugo Torres, Edi Montes, ¡Presente! Justicia para los desentados, 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 justicia para los des ¡Justicia para los detentados del régimen! ¡Justicia! ¡Justicia para los detentados del régimen! ¡Libertad para los presos y presas políticas! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos y presas políticas! ¡Libertad! ¡Cristianos chamones! ¡Libertad! ¡Ana Maria Lóvinas! ¡Libertad! ¡Ana Margarita Dijil! ¡Libertad! ¡Cortular Cobrón! ¡Libertad! ¡Solvencia de Lenon! ¡Libertad! ¡Rester Alemán! ¡Libertad! ¡Medardo Mairana! ¡Libertad! ¡Alexgradiano! ¡Libertad! ¡Violeta Granada! ¡Libertad! ¡Nora María Tellez! ¡Libertad! ¡Medardo Mairana! ¡Libertad! Julio Hernández, libertad. Alex Hernández, libertad. Reyes Reyes, libertad. Quinturano Bremen, libertad. Juan Sebastián Choborra, libertad. Pablo Romano, libertad. Max Jerez, libertad. Luis Líos, libertad. Lorenzo Orman, libertad. Libertad para los presos y presas políticas. Libertad para la Nicaragua. Hugo Torres. Presente. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!